Música Hola platanitos que tal? Soy Maxi, bienvenidos a Minecraft, estamos en el nuevo video de los juegos de hambre Y nos encontramos aquí en los seguidores de Minecraft Y bueno platanitos tenia un monton de vid... un monton de video Jajaja Otra te ganas de jugar a los juegos de hambre, ya no se ni lo que digo Porque estoy grabando estos lunes por la noche Y ya me da a mi que mi cerebro se pueda dormir Venga, uh, un peto de hierro, vale me voy, me voy ya Hasta luego, vale me he cogido un kit, vale Que se llama kit barbarian, el cual me da velocidad 2 Al empezar la partida y encima Tengo un poder especial con la espada De hacer clic derecho que esta muy chulo Así que bueno, si encuentro una espada, ese señor tiene un lobo Si encuentro una espada os lo enseñare Bien, ha sido mucho tiempo que no jugaba A los juegos de hambre, LOL que lo gasto en el canal Y os preguntarais por que, fue porque ya No tenia ganas la verdad de jugarlo, ya estaba Un poco aburrido de tantos juegos de hambre, siempre lo mismo Y dejé pues una breve pausa Ahora si, volvemos ya con muchísimas ganas A jugar los juegos de hambre, aquí en Mindpress que mola un monton porque Aparte de que hay kits y demas, lo que mas me gusta Es que el mapa se va haciendo pequeño Osea, cuantos mas minutos pasan, el mapa se va haciendo Mas y mas pequeño y al final Acabas pues en una En una franja muy muy pequeñita Y se tienen que jugar, se tienen que juntar Todos dentro del mapa, madre mia Masi no sabe hablar Vale, voy a intentar irme un poco al exterior Para que veáis donde esta el final del mapa Y de paso también voy cogiendo un par de cofres Para enfrentarnos ahora a nuestros contrincantes Que como ya veis, la gente se pilla kits Y hay cosas muy raras Hay uno que encanta, otro que va con un perrete Que lo hemos visto antes Osea, hay kits para todos Así que venga, me pongo esto por aquí Ya se que es mas o menos lo mismo Pero bueno, me gusta mas llevarse ese casco Ahí hay un señor, eh Señor, quiere probar mi super habilidad de kit ¿Está aquí dentro, señor? No ¿Dónde está? Pero señor Vale, se tiene que haber ido por aquí Amigo, amigo ¿Dónde está usted? Vale, ahí hay uno Ahí hay uno, vale, vale Ese señor Ese señor va a pillar Ahí hay otro sin armadurita Hola amigo Hola amigo Venga, pilla, pilla Muere Muere Venga A volar Ahí está mi poder de volar Vente para aquí No Lo siento, lo siento Ray Dios, que susto me ha Que susto me ha metido el volador ese, por favor Vale, aquí no hay nada, no Vale, un pescadito Vale, suficiente Un pescadito Masi no sabe hablar en los juegos del hambre Si, 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 si Vale, por aquí había un señor rosa, tío ¿Dónde se ha ido el cupcake? ¿Dónde está el cupcake? Señor cupcake Te he visto por aquí Sé que está cerca Noto tu presencia Vale Por ahí debería estar el límite del mapa más o menos Ahora ya dentro de dos minutos se verá clarísimamente Dónde está el fin del mapa Pero a ver, yo simplemente quiero ir a donde está la gente Nos pueden dar brújulas y adivinar dónde están Y también Cada cierto tiempo salen voladores Que es lo que visteis antes Que me pegó un susto de la muerte O sea, es que Salen voladores justo donde hay alguien Entonces tú miras al cielo Y si ves un volador sabes que hay alguien cerca Así que está bastante bien La verdad es algo bastante rápido O sea, la partida esta puede durar cinco minutos Perfectamente LOL Sin hacer ningún corte Aquí hay alguien Lo he visto Hola amigo Hola amigo Venga, vas a pillar Ahí está Muy bien, muy bien, muy bien Cositas sexys para mí Y aquí ya hacen dos personas Alex y Chocolatina Man Vale, perfecto Y aquí hay otro Señor La gente se muere con la cabeza para atrás Tío Vale, a ver Tengo unas botas de hierro Si no me equivoco Así que voy a entrar aquí A un sitio donde me pueda subir Y estar a buen recaudo Mira, aquí mismo Le pongo esto Tengo unos pantalones de oro también Que voy a poner Esto lo voy a quitar Esto lo tiro, lo tiro, lo tiro Vale, perfecto Vámonos de aquí Vamos a buscar gente Venga Hemos matado ya a unas cuantas personas Ha estado bastante entretenido la verdad Ahí está el límite Venga Os voy a enseñar qué es lo que ocurre Cuando te acercas al límite En el Mineplex Porque es bastante épico O sea, yo no sé qué decía con mi vida Que nunca había venido a jugar aquí Mirad Vale Lo ves aquí, ¿no? Se está poniendo entre rojo y verde Y mira Y verde Bueno, verde azul Mira, mira, mira lo que pasa Tiran bombas, tío Vámonos de aquí Corre que me tiran una bomba y me matan Vale, con cuidado Quedamos nueve tributos vivos Venga, ahí está Una pena que sea de noche Porque se ve menos Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, señores vivos Vénganse para aquí Vale, tengo un diamante Cosa que hay que recordar Voy a tirar esto Voy a tirar esto Esto también Mira, esto si lo encuentra alguien Pues me alegro por él Porque yo no estoy para dejar cosas por ahí Pero bueno Vale Aquí es donde hubo la masacre total Tengo cuatro de hierro Tengo... Voy a ponerme la comidita por aquí Por si acaso Una bolita de nieve Que no sé si tendrá algo en especial Pero prefiero tirarla Así que no sé Vale The chest will be refill In three minutes Vale, en tres minutos Tenemos refill total Ahí hay un señor, eh Hola, amigo Hola, amigo Hola Vale, ahí está Venga, a volar Venga, vete para aquí Vete para aquí Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Tiene el mismo poder que yo Venga, lo voy a ganar, eh Lo voy a ganar Ahí está Muy bien, muy bien Encima me quedo con tu espada Y tus pantalones de protección Uno Y tus botas Bueno, me quedo con esta Hay un señor ahí, eh Vale, vámonos de ahí Vámonos de ahí Vámonos de aquí Porque necesito comer Necesito curarme, eh Vale, vale, vale Tranquilidad Ese señor tenía el mismo poder que yo Lo habéis visto Que ha hecho clic derecho Y me ha hecho volar Pero lo hemos conseguido matar Yo creo que era porque Iba mejor de armadura Sí, iba bastante mejor de armadura Pero él tenía una espada De afilado uno O sea, que le sumaba Uno con 25 daño de ataque Así que gracias, señor Por tus cosas Quedamos cuatro personas Creo que Como tengo el rango youtuber Puedo forzar la deathmatch Y pongo barra DM Eso es lo que he visto En otras partidas Pero No sé Por ahora no quiero Quiero curarme en salud Por así decirlo Primero y luego ya Aniquilarlos a todos Venga Ahí está Type barra DM To start deathmatch Ahora si pongo ese comando Vale, lo que pasará Es que en un minuto Comienza la deathmatch Vale, cuando yo quiera Puede empezar la deathmatch Pero no quiero que empiece la deathmatch Porque somos ahora mismo Cuatro personas vivas Y puede que sean team O no Pueden pasar cosas muy raras Así que por si acaso Yo no quiero problemas Así que Que se vayan matando Entre ellos Vale, ya veis que está todo Es que está todo al lado ya O sea, mira Aquí ya el límite Prácticamente no hay hueco O sea, te vas a juntar con alguien Sí o sí Ese es el problema Venga Vamos a buscar a la gente Queda one cupcake LOL Aquí han muerto unos cuantos Ahí hubo matanza también LOL ¿Y los límites se han ido? Aquí había límites Hace nada, ¿no? Pues, ah no Ahí está Vale, vale Era un bug Era un bug Vale, ahí está el límite A ver si se matan Espero que no haya ningún team La verdad Estaría bastante guay Que fueran todos contra todos Así puede ganar cualquiera De los cuatro Pero si hay un team Ya es un poquito difícil O sea, como no me encuentre con el otro señor Que vaya sin team Y hagamos team Cosa que lo veo poco probable Vale, ahí está el cupcake Hola amigo cupcake ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Vale, mira, mira Esto es lo que te voy a hacer Oh yeah Dice Oh, hola Hola amigo cupcake Tienes un hacha de diamante muy suculenta ¿Qué le hago al cupcake? Vamos a ver Amigo cupcake ¿Qué te hago? ¿Qué te hago amigo? A ver, ¿tengo un arco? Sí Vete pa' aquí Venga Vete pa' aquí amigo cupcake Te voy a ir, ¿eh? Te voy a ir Te voy a ir Ahí el cupcake que viene No No LOL LOL Tiene un super arco Vale, vale Con cuidado con el super arco del cupcake Venga Venga Ahí está Le he dado dos flechas Venga, venga, venga A por él Vale Se tiene que entrar por algún lado O sea, por algún lado se tiene que entrar Vente pa' aquí, colegui Vale Ahí está mi amigo Vale, vente pa' aquí Vente pa' aquí Te hago burlar Te hago burlar Y vas a morir Lo siento Vale Gracias por tus cosas Gracias, gracias, gracias Vale, un hacha irrompible LOL Vale, perfecto Esto tiene menos daño que mi super espada Así que venga Se LOL I got right Lo siento, cupcake Buena pelea Vale, perfecto LOL Vale Las Ha sido todo refiliado Vale, dime que se puede salirnos Vámonos que viene el límite Corre, Massi Que viene el límite Vámonos de aquí Wow Vale, perfecto Quedamos tres Vamos a ver cómo irá la gente equipada O sea, yo quiero ganar esto O sea, lo quiero ganar Y ya queda poco para el límite Hay un señor ahí Venga Así nos acuesta Hola, amigo Hola, amigo Venga, corre Corre, amigo Venga, vamos A volar Venga, vamos Venga, vamos No, me va a matar, eh Me va a matar No, 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 no Vámonos de aquí 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 Tengo que aguantar cinco segundos, eh Dos Uno No, que no le he dado Que no le he dado, tío Vamos Vamos, vamos, chaval Venga, Deathmatch en 60 segundos Ahí está Perfecto, perfecto Ya solo quedamos cuatro personitas Venga Vamos a ver Si encontramos a alguien GG O sea Vamos a intentar buscar a la gente Amigos, amigos Mira que hay un cadáver No, Patricio ¿Por qué moriste? Mira que la lengua por fuera Ay, Dios ¿Por qué? ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué estas cositas? Vale, cuidado con la Soul Sun Porque me vuelvo atrás en el tiempo No quiero que ocurra eso Vamos a ir al medio Vale, ahí hay uno Lo he visto, lo he visto Gracias a los voladores Ahí hay uno Amigo, amigo Se están cantando cosas Es el marmote Es la marmota Es la marmota No me ha visto, no me ha visto No me ha visto la marmota No me ha visto No me ha visto, no me ha visto No me ha visto, no me ha visto Venga, vamos 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 Vamos, que le peto Que le peto Venga, vamos, vamos Venga, venga, venga Vamos Ahí está, perfecto Perfectísimo Una espada con afilado Uno para el nene Vámonos Vámonos Sí, señor Sí, señor Venga Queda uno solo ¿Dónde está el señor que queda? Amigo Amigo Hola Bueno, estoy a mitad de vida, eh Vamos a intentar aguantarlo un poco Porque si no, lo veo complicadete Venga 3, 2, 1 Ya ¿Dónde está? ¿Dónde está el people? Amigo ¡Lol! Va a ser imposible Tiene un perro ¿Lol? Ven pa' aquí Ven pa' aquí Dios, ese tío va a ser todo chetado Venga, voy a intentar matarle al perro Perrete Perrete, vale Ahí está, se fue el perrete Vente pa' aquí Vente pa' aquí Venga, ahí está Venga Venga, vamos 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 Lepito 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 No 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 Sí, sí Sí Vamos Vamos, chaval Yeah Yeah GG Vamos Oh yeah Yeah